La condición de mi esposo desde el primer momento fue crítica. La lesión que él tuvo es donde la médula manda señales para un instinto vital que es la respiración. El señor Roberto González fue atacado brutalmente con toda la premeditación, con alevosía, ventaja, no hubo tal riña. Yo soy yo cobarde. Estoy cansado de que me tachen como un monstruo cuando yo lo único que hice fue defender a mi mujer y a mis hijos. Hay pruebas contundentes para que estas personas sean sentenciadas, para que paguen y se hagan responsables del acto tan cobarde que hicieron delante de mi hijo y para mi esposo. Eres fuerte, amigo. Eres fuerte. ¡Vamos! 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 Un año y siete meses después de estos hechos y presas de la desesperación, Roberto González y su familia lo subieron a una ambulancia que lo llevó a la oficina del próximo presidente de la República. ¿Esperas que te reciba el señor Raco, sobre todo? ¿Tienes esperanza de que él pueda hacer justicia por ti o por el lado? Así se comunica Roberto. No habla, sufre invalidez total y es reo de cuidados permanentes. ¿Por qué después de 19 meses una persona tiene que estar en cama sin recibir justicia y dos personas que ni siquiera se quieren hacer responsables por lo que han hecho deambulan libremente por la calle sin ninguna cautela? Luego de casi una hora de camino, la ambulancia llegó a la calle de Chihuahua en la Colonia Rosa. Apoyado por dos paramédicos, Roberto llegó en camilla hasta la rampa de la casa de transición. Desde ahí, su esposa acusó a Rodrigo Galán y María Fernanda Salcedo, los supuestos agresores, de recibir favores de jueces y ministerios públicos en Quintana Roo. Explicó que el proceso está congelado por amparos que ha presentado la defensa y reiteró que aun cuando María Fernanda Salcedo es ubicada por ocho testigos en el lugar y momento de la agresión, la fiscalía no la ha citado a declarar. Y se lo dijo a Mario Delgado, senador de la República. Creo que sí había visto este tema en las redes. Y se lo dijo a Olga Sánchez Cordero. Olga, confiamos en ti, soy la esposa de Roberto, soy la esposa de Roberto, Olga, confiamos en ti. La persona que está en la camilla de aquí. Los manifestantes del día en la casa de transición, los pobladores de Atenco, se detuvieron sobre la calle, en consideración a Roberto y sus familiares. Algunos incluso mostraron interés por el caso. Rosalía fue recibida en la casa de transición por Ulises Pérez, asistente de Olga Sánchez Cordero. Se le entregó información de dos carpetas de investigación y detalles de supuestas anomalías por parte de la fiscalía de Quintana Roo. Ofrecieron revisar el caso y darles opinión jurídica. Creo que estamos llegando al escalón máximo donde nosotros hubiéramos podido llegar. Después de haber tocado muchas puertas estatales, incluso federales en Cancún, tengo muchas esperanzas de que esto pueda tomar un curso diferente después de esta manifestación. Lunes a viernes, 10.30 p.m. Participa en Imagen Televisión.